Muchos están preguntando acerca del curso que he venido anunciando con respecto al Jesús Histórico. Bueno, una cosa les voy a adelantar. Si quieren estar al tanto de lo que se va a hacer y se va a hablar de esta clase, les estoy trayendo este unboxing para que puedan estar adelantados y también saber qué comprar si es que están interesados en este curso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un unboxing. Y este unboxing es muy especial porque este es el unboxing en el cual estaré explicando o van a poder tener una idea de lo que se va a tratar el curso del Jesús Histórico. La vez pasada hice un curso acerca del Jueguedimo el Segundo Templo y lo pueden ver en este canal. Hay un playlist de eso y pueden también ver los libros que yo usé ahí. Bueno, en este libro ustedes van a ser una gran ayuda si al final del video van a verlo con el link que está abajo en las notas y al comprar este libro por medio de ese link va a estar ayudando a este canal. ¿Por qué he optado de usar este libro? Hay libros bien académicos, por ejemplo el de Piñero, el de Thyssen, el de Sanders son libros para posgrado. Pero yo sé que muchos de ustedes nunca han oído acerca de este tema. Una persona me estaba tratando de discutir un poco acerca de esto y en la primera oración que me puso acerca de esto yo supe que no sabía del tema a pesar de que tener ascendencia judía. Porque este tema no es un tema que siempre se habla aún dentro de los cristianos y esto es un tema que se está tomando recién en medio de los judíos y recién cuando estoy hablando recién estoy hablando de mi edad, 1973, con otro libro que también lo voy a mencionar cuando aquellos que hagan la clase, que fue publicado en 1973. Bueno, en fin, ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? Este libro está hecho por tres personas, Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil y es de Verbo Divino, Editorial Verbo Divino. Aquí lo pueden ver y aquí también puedes ver aquí que se sabe de Nazaret. Jesús no es un patrimonio de ningún grupo ni iglesia. Es legítimo y necesario socializar su historia desde aquellos presupuestos y bases que son compartidas por cualquier persona que se interese por él, independientemente de su posición religiosa. Este estudio histórico de Jesús, tal como se lleva haciendo desde hace dos siglos, plantea interrogantes a la tradición cultural de Occidente, a las formulaciones dogmáticas y a la coherencia vital de quienes se confiesan seguidores de Jesús. Su persona, su vida y su homenaje y su mensaje son inagotables. En realidad es imposible presentar lo que se sabe de Jesús de Nazaret, pero solo con evocarlo ya resulta fascinante. Bueno, este libro, para aquellos que quieran saber, esto es lo que más o menos vale. Yo siempre pongo la fecha y cuándo viene el libro. Estos son los autores, Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil. Son profesores del Nuevo Testamento en la Universidad de Houston. Desde hace años trabajan juntos en proyectos de investigación, algunos de cuyos resultados se han publicado en Reimaginando los Orígenes del Cristianismo, Verbo Divino 2008. Los tres combinan el estudio de la docencia y la divulgación del Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo trato de hacer también. Bueno, como podrán ver, yo esto lo mandé a traer del book depository, así que me viene siempre esto, esto es lo más importante. Bueno, yo primeramente, algo que les quiero decir, algo que siempre yo encuentro bien, bien interesantes libros de habla hispana, específicamente los que vienen de España, que es que al final está el índice. Yo no entiendo por qué lo ponen así, pero bueno, Verbo Divino me podrían escribir por qué lo ponen así. Pero aquí quisiera enseñarles lo que se trata el libro. Bueno, ya con esto ya les estoy diciendo que son 200, 271 páginas. Y el libro está puesto en 12 secciones. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? La pregunta del Jesús histórico, historia de la investigación y su importancia, por Carmen Bernabé, y ahí sigue el interés por el Jesús de la historia, la importancia del estudio sobre el Jesús histórico, a la búsqueda del Jesús de la historia, unos jalones en la historia de la investigación sobre el Jesús histórico, criterios en el estudio del Jesús histórico. O sea, que hay criterios que ya mencioné uno. Si ustedes quieren ver uno de esos, pueden irse esta semana que pasó este video, que esta semana de enero, que fue la última semana de enero, van a ver que he puesto un video con respecto a por qué es que mucha gente, un criterio de que es más bien antisemita. Segunda parte, ¿cuáles son los aspectos centrales del tema? Y este es Escarus Gil, el contexto de la vida de Jesús, Galilea, Judea, valores culturales compartidos del Mediterráneo Oriental. Número 3, los orígenes de Jesús, la familia de Jesús, educación, profesión, Juan el Bautista, los inicios de su vocación. 4, la enseñanza de Jesús, Rafael Aguirre, Jesús y el reino de Dios, Jesús y la ley. 5, los hechos de Jesús, Carlos Gil. Aquí estamos viendo ya, ya se está viendo más de cerca las cosas de lo que Jesús hizo. El mundo de Dios es taumaturgos, exorcistas y magos. Las sanaciones de Jesús, los exorcismos de Jesús, las comidas de Jesús, la auto estigmatización de Jesús y la comida de Jesús. Yo me acuerdo que tuve un profesor que él fue chef antes de hacerse, tener su doctorado y hizo su doctorado en San Juan, en San Juan de la Cruz. Y él hablaba de esto, de la comida. Hasta hizo una clase en el seminario bautista acerca de la teología de la comida. Las relaciones de Jesús, Carmen Bernabé, las imprescindibles relaciones humanas, la gente que escuchaba a Jesús, los destinatarios del reino, Jesús y sus seguidores, los adversarios. La experiencia religiosa de Jesús, Rafael Aguirre, la experiencia religiosa, Dios como Padre, Dios es amor y misericordia, el Padre es Dios. El conflicto final de Jesús, Carmen Bernabé. El conflicto en la vida de Jesús, el conflicto con el templo y el gesto simbólico realizado, en él como punto de no retorno. Jesús afronta su muerte y le da un sentido. Muerte de Jesús y causa de su condena. La sepultura de Jesús. Número nueve. ¿Quién es Jesús? Maestro, profeta, sanador, resursista. Y esto se va a recordar mucho de lo que también C.S. Lewis habla acerca de quién es Jesús. Carismático, hombre del Espíritu, hijo de Dios. Y aquí está la cosa de que cada erudito llega a considerar a Jesús uno de estos. Maestro, profeta, sanador, resursista, carismático, hombre del Espíritu, hijo de Dios. El movimiento profético de Jesús. Profeta escatológico. Mesías, hijo del hombre. Conclusión. Número diez. El origen de la paz. Cuestiones abiertas en el debate actual. El origen de la fe pascual. Carverna B. Fórmulas primitivas sobre la experiencia pascual. Relatos pascuales. El surgimiento histórico de la fe pascual. Y esto vamos a ver porque yo objeto junto con Dan, después quizás pueda hacer hasta un unboxing de Dan, J.D.G.D.D.N. en español, J.D.G.D.D.N. en inglés, que lo objeta a hacer la diferencia entre el ejército histórico y el Jesús de la fe. Cuarta parte, para profundizar, aquí está el once. Relevancia actual de la historia de Jesús. Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil. Lectura abierta de la historia de Jesús. Los consensos actuales de los estudios sobre el Jesús histórico. La investigación histórica y la fe cristológica. ¿Qué puede significar seguir a Jesús? Las obras de Jesús, exorcismos y sanaciones. Los desarrollos y efectos de la historia de Jesús. La perspectiva de género. Y ocho son universalizables los valores del evangelio de Jesús. Y el número dos es una pequeña bibliografía y explica qué libros, comprarlos y por qué. El libro está bien hecho. A mí me gusta mucho. Me gusta que no, que es bien legible este libro. Tiene buenas, buenos gráficos, aunque no tiene fotos. Pero sí tiene gráficos que ayudan a veces al lector a visualizar lo que está leyendo. Pero miren, son bien escasos. Y bueno, lo que nosotros queremos es saber más de lo que, del esto, de Jesús. Aquí está otro, otro. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Esto es contrario a otro unboxing que he hecho anteriormente. Aquí está el templo. Aquellos que quieran ver el templo aquí. Tiene algunas cosas y yo sé que a muchos les gusta tener un libro que tenga que especializar. Eso es muy contrario a otro, ¿cómo se llama? A otro libro que también he hecho unboxing. Acerca de uno que ya se fue de aquí a Australia, a John Dixon. Investigación sobre Jesús, que también es recomendable, que es también uno de los libros que yo recomiendo para introducirse a esto. John Dixon es diferente. John Dixon sí tiene muchas cosas que uno puede ir visualizando, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su estilo. Este libro también van a poder ver el unboxing de este libro en las notas de este video. También he hecho un unboxing de este libro. Así que yo creo que si compran estos dos libros, van a ser muy bien. O mejor dicho, van a ver el unboxing aquí arriba en el video. Van a poner el unboxing de este libro. Y van a poder tener tanto las notas, el link para comprarlo, este libro. Y este libro lo voy a incluir también para que ustedes lo puedan comprar. Pero el que vas a gozar, y aquí está otro libro. Bueno, voy a ir a mostrarle muchos libros aquí. Aquí tengo otro. El de Dan, que quiero también hacerle un pequeño unboxing. Este es otro libro. Descubrir a Jesús de Nazaret. Lo que la investigación sobre Jesús histórico ha olvidado. Y aquí Dan antes de morir. Bueno, mucho antes de morir, pero dio una crítica también de esto. Pero lo que vamos a usar como guía en la clase del Jesús histórico es este libro. Como lo han podido ver, es muy temático. Sigue una secuencia. Y mi única, como se llama, mi única crítica a este y a otros libros es que no trata tanto con la resurrección. Porque muchos piensan que eso no es un evento histórico. Cosa de que Dan y otros han desafiado ese modo de pensar. Pero sí, va a hablar de eso. Pero es algo de la fe. Muchos, muchos ahí es donde creen que es eso. Pero vamos a ver en la, en la, lo que quiero decir es que el énfasis que ellos le ponen a la resurrección no es como el de otros libros. Que, que yo veo que, que la resurrección siendo un hecho, que se reclama que ha pasado en el tiempo y espacio, se tiene que hablar también de ello. Pero bueno, este es el libro que voy a estar usando como guía de, en la lectura de Jesús histórico. También está un cuaderno bíblico de Verbo Divino, que también vamos a hacer un unboxing muy pronto, que también sería excelente. Aquellos que, que este libro, como les dije, son de 200 páginas, 271 páginas. El de Verbo Divino son cerca de 70, así que, pero tiene bastante material también para aprender. O sea que, la idea de todas estas cosas, es de que usted puede agarrar un libro y depende del nivel que usted quiere ir, usted puede hacer eso. Eso sí que, en el, en el ensayo que vamos a hacer, durante la clase, que ya después van a ver cómo se hace todo eso, cuando ya todo lo publique, es, aquellos que se inscriban a la clase, esos son los que van a ver todo eso, van a necesitar por lo menos tres libros de referencias en su ensayo, y para, para, para ver si mejor van a ser cinco. Bueno, entonces, este es lo que yo les estoy haciendo en unboxing, y estoy recomendando que lo compren a aquellos que están interesados al, al, en el estudio de la historia histórica. Si usted también puede dejarme un like, puede suscribirse a este canal, o dejar su comentario si es que lo he leído este libro, y dejar un comentario si le parece o no una buena guía, y si puede sugerir otro libro. Todo está cambiable, pero lo que, pero, pero este libro a mí me ha parecido excelente, excelente. Ahí en inglés, hay, hay una serie también que se, que se, casi se dice, what are they saying, o dicen, que es lo que están diciendo de, y ahí ponen a Jesús de Nazaret, o ponen, apocalíptica, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, no se olvide de hacerse miembro de este canal, si usted quiere, eh, apoyarnos con cinco dólares, diez dólares, quince dólares al mes, y así tener acceso a videos que no están disponibles al resto de, de los que están aquí en YouTube, sin ser miembros. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima.